El video tal vez le da pena ¿Qué es eso? ¿Qué es ese gol? ¡Cierra, me! ¡Eso es un pendejo, ve! ¡Eso es un culero! ¡Mirate, va a tragar a otros colores! ¡Ya mirame! ¡Ya mirame! ¡Sí! ¡Jaja! ¡Habla, ve! Aquí está un corvo, ve! ¡Mirate el corvo! ¡Mira, muñata! ¡Mira, muñata! ¡Mira, muñata! ¡Mira, muñata! ¡Mira, muñata! Ahí, que lo hagan también ¡Ey, arreglen las mierdas, pues! ¡Negro! Pero... ... de la acción, pe! ¡Me voy a bajar la uva, lo mismo! ¡Está triste, la guinaca de la mañana! ¡Mira, muñata! ¡Mirate, pico me deja caer, el coño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puñata! ¡Puñata! ¿Por qué me deja caer, el coño? ¡Ya que no le empiezo! ¡Ya, muñata! ¡Ja, ja, ja! No, no lo avienta uno, pero yo cae. ¡No, no me cae! ¡No, me cae! ¡No, me cae! ¡Pues si! Yo, por no aventarlo, aquí, va a venir a caer, picho. Si yo ya lo hubiera rampado en los más grandes, porque es el gobierno de los más grandes. ¡Claro! ¡Mierda! Vos, pendejo, vamos a matarlo. Yo ya... ¡Tripémoslo, pues! ¡Vamos, pues! Ya acabamos todo el que habías traído vos. Yo me voy a matarlo para quitarte los más grandes. ¡Muchas chiles! ¡Hala! Ves, va la pierna ¡Ves! ¡Ves! ¡Bien! ¡Ey! ¡Bien! ¡Piso, piso, piso! ¡Piso, piso, piso! ¡Piso, piso, piso! ¿Qué querés? ¿Más soda o tapis? Tapis, por favor. Dame soda. Este tipo de la puta es el cabrano del tapis. ¿Más soda o más tapis? Hoy le damos huevo este tipo de puta. Dame la puta a ver cómo te vas y no te hundo ahí abajo. ¡Mira el chaval viejo! ¡Mira el grabante! ¡Mierda! ¡Arregues putas! No vas a caer en ese palo. ¡Ah, ya no! ¡Esputa, esputa! ¡Tapala, tapala, coño! El día ya te voy a la talegiada, láctima. ¡Apárenle a la boca! ¡Apárenle a la boca! ¿Y dónde anda el día? ¿A dónde? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ya en Candelaria! ¡Ah! ¡Amarrenlo, amarrenlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué quiere hacer, amor! ¡Qué quiere hacer, amor! ¡No me ha metido! ¡No, vos jugajen a los viejitos! ¡Vos jugajen a los viejitos y jugalarán! ¡Tapala, negro! ¡Vero! ¡Ahí viene la Ana! ¡Ahí viene la Ana! ¡Vero! ¡Ahí viene la Ana! ¡Puta! ¡Ahí viene tu mamá, suda! ¡Sí, a mí me vale ver, mamá! ¡Oiga cómo estáis viendo, mire! ¡Pido! ¡Pero no hay nadie ahí arriba, mamá! ¡Dale, pues! ¡Ey, cabra! ¡Y los que has agarrado vos! ¡Puta! ¡Esto es de libre y media! ¡Detonelo! ¡Detonelo! ¡Detonelo, hombre! ¡Mirá, be! ¡Mirá, be! ¡Mirá, be! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Usted es brincando en la cacerola, hijo de puta! ¡Mirá, cabrón, mijo! ¡Mirá, cabrón, mijo! ¡Dale, por más! ¡Mirá, be! ¡Mirá, be! ¡Qué soda, be! ¡Y el gurrión también! ¡Mirá, be! ¡Mirá, be! ¡Mirá, be! ¡Mirá, be! ¡Me cayó el chiquetazo de sangre! ¡Que he comido mi pescado! ¡Ya no vinieron aquellos, mi mi cabrón! ¿Y a dónde andan? ¡A donde? ¡A donde! ¡A allá, naico! ¿Y que ya acabaron aquel, po? ¡Ya pedí la ceja y ya encima! ¡Vaya, van inteligente! ¡Y feria ya no hay! ¡La feria ya acabó! ¡Ah! ¡La feria ya no hay! ¡Hijo, la pedir! ¡Van a querer ya! ¡No, pues! ¡Vamos a echar el camino! ¡Yo no! ¡Como que sea ahí feria, eh! ¿Y a Cacerola? ¿De quién es? ¿De quién es a Cacerola, eh? ¡Ey, déjalo, Pablo! ¡No le vayas a pegar! ¡El coñal! ¿Quién le quiere pegar? ¡El coñal! ¡El coñal! ¡Pues sí! ¿Qué vas a creer? ¿De quién es a Cacerola, eh? ¡Vamos a echar! ¡Nica! ¡Nica! ¿Quién le vas a dar? ¡El mío, po! ¡Y los otros! ¡El mío, pues! ¡No, hombre! ¿Es el tuyo, Juanita? ¿Eh? ¿Es el Cholo, mira? ¡No, hombre! ¡Yo no quiero uno muy grande! ¡Ah! ¡No, hombre! ¡Yo no quiero uno muy grande! ¡Unos más o menos! ¡Uno más o menos! ¡Vamos a echar! ¡Ya vamos a ver qué pedo! ¡Yo no quiero uno muy grande! ¡Ey! ¿Uno de estos? ¿Uno de estos? ¡Ey! 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 ¡Ey guaranteeder! ¿Qué te screaming? ¡Ey! 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 ¡Se encuentran! ¡Ey! 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 ¡Para que haya allá! ¡¿Qué? ¡El Corvo! ¡Dios famo! ¡Corre! ¡Ey! 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 ¿No? ¿No puedo? ¿No puedo?